¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Perdón, no sé por qué no estaba bien el micro puesto. Yo nada más escuchaba que decía, así que no, no, no. Y yo, ¿qué pedo? ¿Por qué no me escucha? ¿Qué sabe? ¿Estás en comunicación o qué? ¡Ah! ¡A huevo! No, bueno, entonces no estás estudiando. A ver, tú marcas dos menos. ¡Ay, qué grosero! A ver, ¿tú qué estudiaste? ¿Yo? Ingeniería en negocios internacional. ¿Cierto o nada? No, comunicación. Todos estudian lo mismo, Katia. No, pero está bien, porque hay mucha gente... Mira, ahí te va. Fue como la venganza de los de Ciencias de la Comunicación, porque siempre se han burlado de la gente que estudia eso, ¿no? Sí, todavía. Toda la vida, que somos tontos y así, ¿no? Y no somos. No, pero, ay, bueno, este, perdón por ganarme la vida jugando videojuegos, ¿no? Discúlpame por no ir a una oficina. No. Entonces es como la venganza. No, no, sí, sé que se siente... De hecho, yo lo he platicado muchas veces en stream, que literal, en mi escuela la gente me odia, pero súper cabrón, ¿eh? O sea, en verdad, desde que me ven súper feo. ¿Tú tienes cuatro años ahí, Néstor, o no? ¿O diez o quince? No, como cuatro, tres y medio, cuatro, yo creo. Madres. ¿Pero en Twitch o en YouTube y luego Twitch? Ah, no, en YouTube, en YouTube. En Twitch tengo, yo creo que dos, más o menos. O menos. Sí, es que todavía no cumplo el dos con Partner, entonces un poquito. Como un año, siete meses. Ey, ¿qué tal? ¿Chido? Sí, no, me encanta. O sea, yo creo que es el mejor trabajo que puede existir en el mundo, te lo juro. ¿Sabes cómo te conocí yo? ¿Cómo? Ya sé qué vas a decir, ya sé, ya sé. A ver, échalo, échalo. Por un video de otra persona. Ajá. ¿No? Pues tú dime, no sé, tú me conociste, no yo. Estamos pensando lo mismo, pues. Ajá, Simón. A ver, pláticame, ¿cómo fue tu experiencia? Sí, sí, sí. Por un troll del internet. Oye, pero también te molestó a ti, ¿no? Ah, bueno, pues sí, pero eso ya es normal en YouTube. Soy lo más molestable del mundo. Sí, no, todos somos víctimas, ¿no? Y se salva. Sí, ni pedo. ¿Quién lo diría, eh? Empiezas en YouTube haciendo videos nada más por diversión y terminas siendo trolleados. Termina, termina siendo, o sea, por eso hay muchas personas que también suben, ¿no? O sea, como que ya eres como el escalón. Es como el obligado, ¿no? A ver, voy a criticar a alguien. A ver, pues está whatever, está la Ari, Kael. Es como que hay escalones en los cuales te tienes que colgar para que la gente te conozca. A mí me parece que es como esta onda del niño de la primaria que le gusta a una niña y que la molesta como para que lo peleen. A mí así se me hace como que es mucho del cotorreo de esas personas que critican a morras, ¿sabes cómo? Que le gusta o como... Sí, claro. Así como que es como un grito de, hey, aquí estoy, ¿eh? O al revés, le gusta la otra y por eso la defiende. Ah, puede ser también. Que me suena muchísimo más, ¿eh? ¿Sí? ¿Algo sabes o qué? No, no, nada. Siempre había jugado y de hecho tenía un canal de gameplays desde hace que unos cuatro años. Ajá. Y lo había hecho con Luisito Rey, pero de pronto Luis entró a sus rollos de la tele, la isla y la madre, así. Entonces, pues ahí se quedó el canal, descuidado, y ya jamás volví porque me enfoqué a lo mío. Y hasta ahorita dije, güey, ya, o sea, está chingón ese pedo. Y aparte, ¿sabes cuál es ese rollo? ¿Cuál? Los últimos seis meses me la he pasado jugando, o sea, todo. Me la he pasado juegui, 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 juegui. Entonces, ya dije, no mames, pues mínimo para platicar con la gente, para que revitúe en alguna manera, para que más gente me conozca. ¿Sabes cómo? Sí, no, no, está muy padre. De hecho, estoy casi segura que te va a gustar muchísimo más Twitch que YouTube. O sea, son unas comunidades, la diferencia es muy grande. No sé, como que acá puedes andar más relajado y la gente entiende como que acá no tienes que estar de que esforzándote para hacerlos reír o algo. Simplemente estás como con ellos y eso es lo cool. No sé, está muy padre. Yo la respeto mil veces más. Sí, la gente es como más buen pedo. Y aparte está chido porque cuando empiezan así de tóxicos, ya hay otras personas que lo sacan por ti, entonces está chido. Sí, ajá, exacto. O sea, pues los quitas y X. Y en YouTube es como, bueno, tengo que checar comentario por comentario. Tú solo. Entonces, como que nada, qué weón. Pero sí sigues subiendo. O sea, ¿tú qué subes a YouTube ahorita? Ahorita subo de que recopilaciones de clips y así. O sea, es lo que he estado subiendo últimamente. O de que lo que me gusta que sale chida en el stream. O sea, que estuvo bueno como ese directo. Lo subo, pero he editado y así porque la gente no se aburre. Oye, ¿y cuánto te falta para terminar? Para terminar la escuela. A la madre, no, hombre. Es que estoy toda con materias dejadas. Así de, llevas mate uno y géneros períficos diez. Ni mate, ni mate yo. Vamos a donde, elige tú. Sí, o sea, tengo de que varias como de quinto, de sexto, de cuarto. Entonces, yo creo que me faltan unos dos años si adelanto. No sé. La verdad, ¿tanta paría? ¿Y no te chingan mucho en la escuela? ¿De qué plan? ¿En qué plan? No sé. O sea, como que... O sea, más allá de como... A ver, deja de estructura la pregunta. A ver. Déjamela pienso. Sí, sí, sí. O sea, para que se entienda la primera y no la cuarta. Ay, cabrón. O sea, ¿como bullying? Sí, así como que, ay, piche estúpida esa vieja, ¿sabes? Coincides. Son medio mamoncillos. Y sí, lo que me pasó mucho es como... Yo ya estaba en esto desde primer semestre. O sea, yo llegué ya con esto. Y como que se esparció muy rápido el rumor. Por alguna razón, quién sabe por qué. Como que se esparció muy rápido el rumor. Y hasta el director sabía. O sea, hasta el director sabía que yo hacía streams. Ok. Entonces era como que la gente nada más habla por hablar. O sea, hay que... Ah, mira cómo va vestida. Viene vestida rabona. Y que, pues qué chingados, güey. O sea, pues si tú te quieres venir en pants, déjame tan siquiera a mí venirme producida o algo. ¿Eso es rabona? ¿Eso significa rabona ya? ¿O qué? Rabona como cortita. Como falda cortita y así. Ah, ok, ok. En perra. Ajá, en perra. Ándale. Y... Y como que yo me entero de repente como que andan ahí haciendo carazo. Por ejemplo, participé en un concurso como que se llamaba Señorita Comunicación. Y hace cuenta que para esto el troll del que estábamos hablando ahorita ya había hablado de mí. Entonces una chava como que se puso loca. Pero así loca bien rara, güey. De que... Y luego de que le decía a los maestros, es que sáquenla, sáquenla. Ella no puede estar porque miren lo que dicen de ella. Y de que, ¿qué? ¿Eso qué tiene que ver? ¿O se va a topar? Ajá, sí, claro. Porque ese concurso se basa en la opinión pública. Ajá, en la opinión de lo que dice el otro bato. Sí, y a parte de él. Ajá. Entonces era como... Güey, ¿so qué? O sea, ¿qué te pasa? Pero es que la gente es súper hipogredada. Pues porque saben que te va bien. Y pues ellos quieren, ¿sabes? No, ni de pedo. Ay, pues así, o sea, así que llegaba al salón y la vieja me sonreía, pero de esas sonrisas como que intensas que esperas que te sonrían también de vuelta. Entonces era como, no, amiga, no. O sea, no va a pasar. Pero mi novio es súper fan de YouTube y Fer. Siempre andan viendo esos videos. ¿En serio? Siempre es el que me dice que, ¿ya viste el video que subieron? De hecho, sé que tienes perro por él. Pues es... Aquí está, aquí está, aquí está. También hace Twitch, ¿no? Sí. Es Juan, se llama. Él diseña, o sea, yo lo conocí a él porque subía de que dibujos y a mí me gustaba mucho lo que subía. Entonces era de que, espérame. Y nos seguimos y de repente empezamos a hablar. Y pues se armó todo el plan. Pero empecéles de Colombia y así. Twitch Romance. No, hombre, ¿y cuál Twitch? Eso empezó súper después. Fue por Twitter. No, sí, pero nunca me contaste cómo conociste a Fer. Este, nos teníamos en Facebook desde hace mucho. Ya sabes que hay veces que te agregas con gente. Ajá. ¿No? Y nos teníamos en Facebook desde hace mucho, mucho. Y ya de pronto yo veía que frecuentaba varios lugares a los que yo iba o eventos, ¿no? Ajá. Y teníamos amigos en común y amigas en común. Y un día, pues ya, este, nos encontramos casualmente. Y ya empezamos a platicar y poco a poco, pues empezamos a interesarnos uno del otro. Y ya, poco a poco fuimos saliendo. Y ya, cuando vio que tenía suscriptores como bien, me dijo, ah, va. Sí se arma. Yo conozco el tema, sí se arma. Y, no, pues ya, este, salimos y nos hicimos novios. Y después, pues yo vi que Fer es una persona como que le puede gustar a mucha gente porque es muy sencilla, porque es agradable, ¿no? Y dije, güey, usas tu canal. Y ella no tenía ni idea de qué. Y le fui más o menos enseñando como de qué y cómo. Y ya después le empezó a gustar más y más. Y, pues, ahora ya le va bien. Oye, lo que yo te quería preguntar. Vi que grabaste con el niño polla. ¿Cómo es en persona? O sea, ¿cómo actúa y así? O no sé. Es, la neta, o sea, el güey es súper, ¿sabes cómo es? ¿Cómo? Cuando, como cuando algún seguidor o alguna persona externa a todo esto, te conoce a ti, Ari, ¿no? O sea, no es como, como que tú vas a estar de, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Sabes cómo? Sí, 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 obvio. Entonces, entonces, yo me sentí de ese tipo de personas que dice, no mames, tú no eres como en tus videos, ¿no? Obviamente no iba a estar cogiendo. Pero, este, vamos acá al parque, ¿va? Ajá. Y ya, el chiste es que el güey muy introvertido. ¿Neta? O sea, la verdad, cañón, cañón. Y muy tímido, demasiado tímido. Oh, qué bonito. Y te lo juro, sí es como un niño. O sea, neta, neta. Se chupaba el dedo y todo. Ajá, ajá, lloraba. No, pero... O sea, ahí te va, ¿en qué sentido? Como medio insegurón. Ah, ok. Así de, yo le estaba diciendo lo de güey y tal cosa y tal, y venía con otra persona y le decía, así como que volteaba mucho a ver a la otra persona. Y yo, este, le estaba explicando las instrucciones, le estaba diciendo las instrucciones de qué tenía que hacer. Y ese güey le hacía así como preocupado por la otra persona y, ven, ven, ven. Así como... Achis. Como que ven... Espérame, no me vas a dejar solo. ¿Sabes cómo? ¿Cómo puedes ser extrovertido si grabas porno? Y aparte, si yo tuviera cepito, ¿sabes cómo serías extrovertido? Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú alguna vez viste sus videos? La neta. Ay. Pues sí. Ok, no, es que yo no. Y no te sentías como... Te lo juro, te lo juro, te lo juro. De hecho, yo no sabía quién era hasta una vez que estaba en stream. Y me dijeron, ve, estábamos viendo canales. Y me dijeron, ve, el canal de Jordi NP. Y aquí, ok, va. Y lo buscó y todos ríendos en el chat. Y yo, qué pedo, ¿qué les pasa? Y aquí me dicen, es tan bono, no sé qué. Y aquí, ah, ok, no sabía. Pero bueno, la pregunta va, ¿no te sentías como raro? O sea, estar con él después de haberlo visto coger. No sé, es extraño, ¿no? Pues no, 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 no. O sea, creo que... O sea, no, no, es como, ay, qué extraño. Este güey lo he visto en... No, fue como chistoso. Pues a mí me da risa, obviamente. O sea, yo creo que a mucha gente le daría risa verlo más que morbo. Pero, pero, no, eh, no. O sea, no me sentí raro. Me sentí como chistoso, como de, ay, qué cagada este güey. Como dijiste, ¿no? Coge y lo he visto. Qué raro. Y ya. O sea, no sé, está raro. Pero muy buena onda, eso sí. O sea, introvertido. Pero súper buen rollo, la neta. Pero, pero el güey, este... Buen pedo. Y ya después como que se empezó a soltar un poco, un poco más. Ajá. Y me dio pues mucha risa porque improvisaba. Y yo le decía qué hacer, pero él le ponía de lo suyo. Y me gustó, me gustó. Me cayó bien, güey. Me cayó muy bien. Y no sé, te quedaba viendo raro. Ni que muy fijo. Qué comentario, o sea... ¿Qué pregunta? Sí, así. Sí, ah, oye, y como que sus pies ganan. No, no sé. Es que en los videos, él es así. Y es algo que a mí me causa mucho cringe. O sea, de que te ve como, así como loco. Fijamente. Sí, o sea, si a mí me miran personas así, pues que incómodo. Este, pues, fíjese que no, pero sí tiene una mirada especial, digamos. Especial. Me mira con amor. El güey, el güey me estaba, este... Me estaba comentando que ese güey es, este... ¿Cómo se llama? Es el único hispano firmado por una empresa... Firmado por una empresa grande, o sea, de porno, pues. ¿Neta? Es el único hispano, sí. O sea, por ejemplo, en la empresa que es Brazor, según lo que él me contó, de hispano solamente está él, ni siquiera hay latinas, ¿tú crees? ¡A la madre! O sea, sí se la da. Ah, sí, o sea, sí invitan mujeres, pero de eso a que estén firmados, pues no. Ven, checa, ven, checa, ven, checa, tírate. Qué raro. ¿Quién sabe? Oye, pero tú sí sabes que tiene novia y eso, ¿verdad? ¿Tú cómo ves ese onda? No, yo no podría ni de pedo. Ni de pedo, yo tampoco, no, mamis, qué horror. O sea, vi el video de que andaba con su novia y todo ese rollo, pero no, hombre, a mí me costaría, a menos yo, que yo me considero una persona celosa, no, hombre, qué horror. Sí me haría algo. No, deja tú celosa, ¿no? Por higiene, o sea, aunque fueras muy abierta, así de, no, de mente de, güey, tú sabes qué, no hay pedo, yo sé que tú me amas, con que no les des besos en la boca, ¿no? No, mamá, sí. Ah. Pero. Sí, pero, este, lo que sí es que, no mames, pues imagínate que, o sea, ya llegué de trabajar y no mames. Ay, no, yo lo pondría a lavarte hasta donde no, te lo juro. Sí, va. No, no, yo no aguantaría. Siento que eso ya es demasiado, o sea, una cosa extrema. Serían mis extremos. Ay, ¿cómo te fue en el trabajo, mi amor? No, pues te cuento. No, pues estuve muy rico. Pues medio pesado, fíjate. No, hombre, no jalo. Hoy estuve como nunca, no, no, mamá. Ay, no, qué asco, ni estarías a gusto preguntándome. Mira, huéleme, huéleme. ¿A qué olió? Tú me dices si me gustó o no. Mi amor, ¿de dónde vienes? De la pescadería, no de trabajo. A la madre, güey, vale, vale. Pero, quién sabe, o sea, al igual ellos se conocieron de que antes de que él empezara a trabajar en esto, no sé. O a lo mejor se conocieron ahí, ya. No, ni de pedo, no, 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 no creo. Pero, pero fíjate, o sea, yo aunque ni siquiera fuera por temas de dinero, así que digamos, oye, no, pues estamos viviendo juntos y andamos muy, muy endeudados o algo. Esa es la única opción, como para sacar dinero más rápido. No, ni eso, o sea. Nah, eso sí se puede, tú, mira, yo, yo estuve en la pornografía, no, estuve en un, en una madre como de actuación y así, y es lo que nos decían, o sea, como que, este, cuando actúas, pues te tienes que imaginar en muchas situaciones. Ajá. Y dices, no, yo si fuera este güey, pues a lo mejor nunca haría tal cosa, ¿no? Y el profe decía, güey, tú nunca sabes, güey, o sea, la neta es que haríamos cosas que ni nos imaginamos en las peores condiciones, o sea, llega un pinche loco, te pone una pistola en la cabeza y dice, güey, haces todo lo otro, lo haces a huevo, ¿sabes? Pues sí. O sea, hay situaciones en las que, pues, ni pedo, entonces. Bueno, eso sí, eso sí, no sé, es que es raro. Entonces, pues, aprovecho tu stream para decirle a la gente que me va a dedicar al porno. Ya me voy, este es el último directo. El Spray, gracias por su host. Oye, estaría cabrón, ¿no? Estaría cabrón así que un día, así, un youtuber, decir algo, ¿saben qué? A partir de hoy. Pues yo creo que, por ejemplo, chavas de camfor y así, se han de estar igual en... ¿Es camfor o forecam? No sé, sí. No sé, hace rato lo dije y me quedé dudando. Es que según yo son dos cosas diferentes. Ajá, de que hacen las dos cosas, estoy 100% segura. ¿Que hacen qué? ¿YouTube y camfor? Ajá, o Twitch y camfor. Sí hay, sí sé de gente que hace Twitch. ¿Neta? ¿Y en camfor también? Sí, al mismo tiempo, según yo. Ah, chis, al mismo tiempo. Sí, 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 sí. No, no creo. He habido casos, según yo, si vas a ver. O sea, a lo que voy es, tú seguramente estarás pensando, ¿no mames? Aquí no se puede poner eso, ¿no? Ajá, sí. Ah, bueno. Pero según yo, tiene dos cámaras. Una que la graba ella normal y otra que graba otras partes. Sí, o sea, a mí una vez me dijeron, ya, no, no fue hace mucho, ¿eh? Que una morra estaba en camfor de que... Oh, mira, me salió una cosita exacta. Que estaba de qué, jugando LOL, pero nada más tenía la cámara abajo. No sé por qué. Ah, exacto, exacto, eso es lo que hacen. No, qué rico. Pero son buenas, ¿eh? Juegan bien. No, yo no sabría qué ver si el gameplay o qué pedo. Dice, Novapatra es switchera y es actriz porno. Bueno, sí, igual que Celestia e igual que soy burger, pero no en ese plan. Ah, no, pero ella no es una actriz, es porno, ¿no? Ella solo sube fotos así. Ah, no, sí. Celestia estuvo en YouPorn, creo. Así que de la nada, un día, de pronto, estoy pensando mal. Así yo stop de... ¡Estúper! Pues el día de hoy les tengo una noticia. Si me quieren ver, vayan a camfor. Voy a estar transmitiendo. Ay, no, guácala. Manden sus tokens. Ay, no, guácala. Ah, sí, ahí se maneja por tokens, ¿verdad? Sí. A mí una vez me dijeron, te lo juro, o sea, me lo dijeron porque es que yo no tengo ni idea de nada de esto, que hay personas que pagan como por exclusivamente que el stream sea para ellos, algo así, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. O sea, digo, hay de todo. Hay de todo. Interesante. Está muy enfermo ya el mundo, pero la neta es que el internet hizo que todos viviéramos mejor. No, no, todo se puede en este mundo, ya me quedó claro. Ya no dudo de nada. Imagínate, según esto hay como de esas morras que, bueno, tú las ves y pues están desnudando y así. Y dices, ah, bueno, pues seguramente en una de esas pues hacen, están en una de esas de la prostitución o algo así, ¿sabes cómo? Sí. Pero, según yo, es como un rollo así súper prohibido y para ellas es como de, no mames, güey, soy modelo de webcam, ¿no? ¿Sabes cómo? Ajá. O sea, como que tú te imaginarías como de, güey, no mames, pues. ¿Qué hay? O sea, te diferencia entre una y otra, si al final estás enseñando todo, ¿sabes cómo? Sí, 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 se entiende. Qué raro. O no. Oye, ¿y tú planeas a futuro? O sea, ¿te gusta y qué la familia? O sea, ¿planeaste tener familia algún día? Cambio drástico de tema. Sí, 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 sí. Oye, y este ¿Cómo te veía Jordi? ¡Qué mamón, eh! ¡Qué mamón! Oye, no, bueno, pues No sé, o sea, yo creo que Eso Eso se... No como que se va dando, sino que se va planeando Pero pues ahorita estoy Contento, estoy bien, estoy Feliz, claro, ya estoy Cerca de no poder tener Hijos, pero... ¿A chinga por qué? No, 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 por la edad Pero Este, yo creo que Pues poco a poco, o sea, no me precipito No, es algo que te llame la atención ahorita, vaya Pues creo que hay cosas que tengo que realizar Primero antes que eso, ¿no? Yo sé, tú vives en Monterrey, ahorita Ya a los 22 Ya estás quedadísima Quedadísima Es que ya en Afuera, o sea, en ¿Cómo se llama? En provincia A los 17 Ya, ya estás quedada, ¿no? Se dice ¿Neta? No, mames, ¿cómo crees? ¡Ay, pues ya te creo! A ver, espérame, déjame agarrar esto Así ya no te casaste ya ¿Dónde? Ah, que si no te casaste ya A mí me pasaba Porque como que Estos papás se empiezan a acostumbrar Como que ya estás en este pedo Y así Y era de que Yo les decía, no O sea, alguien ¡Hala, nice! Y, por ejemplo Mi mamá me pedía algo Y que estaba en plena partida Y yo le decía Mamá Sí, no No puedo O sea, olvídate No puedo, te lo juro Entiende Sí, sí entiende Es lo bueno Entiende, mamá Estoy en una partida Muy importante Ándale De que, oye Ahorita, ¿sabes qué? No me puedo salir Tú sabes que esto es online Y no puedo Está bien Pero nada Termines rápido Pero no me quedes Tú ya tienes mucho tiempo Viviendo solo Me imagino Muchísimo Sí, ¿no? ¿Desde qué? ¿Desde los 19? Más o menos Bueno, fui ya con Con el crew Pero Después de Con el crew Pues ya viví Solo, solo Solo Pero pues yo creo Que ya cuando vives Con tus amigos Se puede decir Que ya estás solo ¿No? Sí, sí O sea Te llevo 8 años ¿Sabes? Ese es el Ala madre De la mames Como que Es una generación Totalmente Diferente Pues sí La verdad que sí Ustedes de la generación De los Juampas De los Mario Bautista ¿Sabes? ¿Ya? O sea, yo soy De la edad De Al Capón Y Este ¿Quién más? El Depp Creo que también ¿No? Sí Lo tiene 25 No, pues hace Hace como que Unos 6 años Fuimos a Show Allá en Monterrey Y era cuando Estábamos como Más cabrones Y sí Allá en Monterrey Nos iba muy bien Entonces supongo que Esas épocas eran De las veces Que has hecho Show acá Han sido Dos ¿No? Este Es que he ido A conferencias Pero O sea Que no es lo mismo Que el show Ajá Pero Pero Bien O sea Yo ya te conocía Desde que hiciste La primera Ok Fui a San Pedro Esa vez De hecho Mi hermana se fue a verte Oye Pero tú no vienes Acá al DF ¿O sí? De vez en cuando Cuando tengo eventos Tal vez vaya pronto No sé Ok O sea Te dedicas al 100 A esto ¿No? ¿Mande? O sea Te dedicas al 100 A esto O sea Este es El trabajo Pues Sí 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 Y de marcas Y todo eso A lo que viene ¡Cállate! Ni siquiera Lo había escuchado Sí Escuché Pero Seguramente Está súper Lagueado Tanto Que hasta ahorita Vino ¿Sabes? No Por el delay ¿Pero qué estás diciendo? Sí O sea Que Cuando vienes Acá A México Al DF Pues A Ciudad de México Vienes a marcas Y juntas Y madres así ¿No? Sí A eventos O sea Siempre voy Nada más Bien rapidito De que Dos, tres días Que estoy allá Y luego ya me regreso O sea No me da chance De andar visitando Ni nada Pero ¿Y te llevas con Voyes de acá O dos, tres? ¿O morras de acá Que hagan Twitch Así Déjame pensar Pues Sí De streamers Sí De streamers Sí Pero de youtubers No La verdad No Bye Yo de hecho Voy a Voy a ir Seguido por allá Vamos a ver Si luego Arrmamos algo Porque voy a estar Haciendo unos videos Con alguien Bueno Una empresa Por allá No multimedios Pero sí Voy a estar Haciendo una Unos video Que se arme Una carnita asada ¿Tú cómo describirías La Ciudad de México? Allá que hay Oye, ¿tú estás viendo Aquí algún streamer O no ves a nadie? Sí, sí veo Este La neta Es que veo Al que Al que vean Como en destacado O sea No me he metido O sea Por ejemplo A los que siempre Vean destacados O bueno Que ya más o menos Como que los veo Es a ti Al Capón A Fede A Roberto A Del A Lolito Que está muy cabrón Aceptado No, hombre Seba Todo está Y ¿Quién más? ¿Quién más? Y al Al Tum Tum Está muy cabido Sí El Akim también Y lo oye O sea ¿Ya tenías tiempo Viendo Twitch Antes de meterte O nada? O sea Literal te empezaste A familiarizar apenas Es que ¿Sabes qué? O sea Igual la gente Ya sabes Con mierda Pero a mí Me mamaba Jugar Y yo jugaba De todo O sea A mí me mama El Starcraft Me gustaba mucho El WoW Este Jugaba Todos los de 64 El LoL Y así varios ¿No? Entonces me metía Y veía que jugaban Y decía Ah no mames Qué chingón Poder hacer esto Pero como estoy Bien meco Para todo el rollo De ¿Cómo se llama? Aquí Un copo Como estoy bien meco Para el rollo este De De configurar De Ya sabes De hacer ahí El OBS Y ponerla acá Y meterla allá Entonces me desesperaba Y solito decía Nada Ya la verga Y luego ¿Quién te enseñó Que quien te ayudó A configurar Todo para el Este Un amigo Que tampoco sabe Pero Pero Le dije Güey A ver Vamos a A darle A esa madre Güey Ayúdame Y él es el que me ayuda Omar Que es un güey Con el que Trabajo Ajá Y tú Investiga Güey Y clávate En ese pelo Y se clavó Y todo O sea Desde la compu Consiguió Y hasta El OBS Y los juegos Sí 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 Vi tu compu Está muy Muy chingona Muy muy chingona ¿La viste? Sí No Está matona Yo empecé jugando Halo Por eso fue que me gustó Mucho De que el gaming Y así Cuando yo estaba chiquita O sea ¿Por eso empezaste? Ajá Cuando yo estaba chiquita O sea Obviamente no fue el primer juego Que jugué Obviamente jugaba muchas cosas antes Pero Yo me acuerdo mucho Que mis papás nos regalaron El Xbox El primerito Y yo jugaba con mi papá El Halo Y el Halo Uno me lo pasé En dos días Y el Halo dos en uno Con él Sí, claro Entonces era como que Ya era algo muy de nosotros O yo la sentía como súper especial Que esas eran las cosas Que hacía con mi papá Y ya después con el tiempo Dejé de jugar Un chorral de cosas O sea, literal Me olvidé de los videojuegos Y cuando estaba en la secundaria Como que tenía problemillas Y pues eso era lo que hacía O sea Para como olvidarme De mis problemillas Ajá Me ponía a jugar De que Empecé en la computadora Con un juego que se llama Es uno de matar Que es FPS Busca minas Andale El combat arms Entonces Me empecé a jugar ese Y me empezaron a gustar mucho Los shooters Y así Ya después empecé a jugar Más cosas Ok Entonces así fue como Regresé Hace unos años Buscamos O sea Empezaste hace justo Cuatro años No, no, no Más, más, más Ahí ya después le diste Hasta madre Sí, ya después fue como O sea, me gusta Veo gente haciéndolo ¿Por qué no lo hago? Y ahí fue Se empezó hermano Sí, pero de pronto Toda la raza Se empezó a A venir para Twitch ¿No? Y ya todos los que hacen Este ¿Cómo se llama? Gaming en YouTube Son así Súper poquitos ¿No? Pues sí Es que todo Como que hubo un tiempo En el que todo el mundo Empezó a quejarse De la plataforma O sea, fue que No, YouTube Lo odio Y cosas así Entonces como veían Pues que en Twitch Si se arma bien Que está padre Ya se venían para acá Y pues yo creo que Ya lo dejaron mucho De hecho Hay muchos youtubers Que yo antes seguía De gaming Que literal Ahora Seguía por un vlog O tan Y así Ajá O hay que Buscitando lugares Abandonados Y la madre O sea Acá me va mucho ¿Sabes quién? ¿Quién veía un chingo yo antes? ¿Quién? Y que me gustaba por eso Bardock Bardock No lo conozco ¡Neta! Madre santa Me siento como hablando Del disquet ¿Neta? Lo voy a buscar O sea, ¿qué subía? Ah, pues Ese güey Traía Pique O sea En Plan broma Pues Contra Dross Ajá Y Dross Antes Subía gameplay Entonces ¡A la madre! ¿Hace cuánto fue eso? Sí No mames Hace como Que nueve años Y entonces Se peleaban Y como los dos Eran muy buenos Jugando Y jugaban Puro juego Así Así De Nintendo Super Nintendo Ajá Este Se retaban Como a ver Quién pasaba Tal O cual ¿No? Y Y estaba cagado Porque era como Un salseo Pero bien sano O sea De ¡Maldito! Te voy a ganar! Ya sabes Como muy Caricatura Pero bien chingón Pues casi pasó Exactamente Lo mismo Si sacas ¿Quién es de qué? Stacks Y Y Gref Gref ¿Quién es Gref? Gref Ese me suena más Es un español Ah sí Claro 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 Sí A ver Pues ellos también Traían como que el pique Porque los dos eran muy buenos En COD Y hace cuenta que Se ponían de No es que él es mejor Que el otro Y así Entonces como que también Se empezaron a llevar así Y creo que también Hicieron como algo En contra Ok O sea Se cuenta lo mismo Pero más nuevo Pero en 7 a 20 Para los millennials Sí 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 Ah weón ¿Tú qué fue Lo primero que empezaste A ver en YouTube? Lo primero que empecé A ver en YouTube Ay no Qué oso Veía como No sé por qué vi Pero veía videos Como de niñas Que ponían música O sea Canciones O sea De Justin Bieber Y luego Lo que decía Hacían señales Con las manillas ¿Has te cuenta? Tipo el musical Pero de YouTube O sea Y se ponían como La canción En voz de ardilla Y se ponían a bailar Es un montón Y así cuenta Que solo lo que yo veía Yo era súper fan De estar viendo Esas cosas Me gustaba mucho De hecho yo tenía canales ¿Dos años? No, no Se jugó a dos años Y que a la madre De hecho te voy a echarle canales Y que haciendo lo mismo Que nunca he podido borrar Qué oso Pero tú tenías canal De eso Sí No manches Era súper wannabe ¿Y todavía existen esos videos? Lamentablemente sí Gabo Lamentablemente ¿Y la gente los ha visto O no? ¿O están ahí En la Ha visto algunos Y fue por mensaje Nadie lo sabía Y yo mencioné Abrí la boca Y los empezaron a buscar Pero no han encontrado Los peores Ok O sea Los peor Los peores Todavía están en En el abandono Preguntan ¿Qué cuánto te toma Hacer videos de parodias? No me preguntan ¿Cómo, cómo? ¿Qué cuánto te toma De tiempo Hacer videos de parodias? Pues mira Aquí el rollo Es que Gracias Al cielo La vida Y a que A veces La he cagado Pues yo ya he sabido Administrar mi tiempo Entonces Me cuesta mucho Económicamente Hacer muchos videos Pero también Pues Es que inversión ¿No? Y por ejemplo Las parodias Yo no las hago Me ayudan a hacerlas Entonces A mí me dicen Vente a grabar Y yo Me jalo a grabar ¿No? Entonces Es más bien Pues lo que Grabo Pero Hago tres Se supone que hago Tres al mes Hago tres al mes Entonces Este No me No me No me quita tanto tiempo Pues Ala Está súper padre Sí Debe estar súper padre No sé Siento que debe estar súper padre Tú haces todo sola ¿Verdad? ¿En qué? O sea Tú haces O sea No sé Edita Ah sí Últimamente O sea Lo último que he estado subiendo Me lo han editado Porque no hombre Yo o sea Ya con todo Yo no podría Tipo De hecho Ni siquiera me dan los tiempos O bueno Más bien No me doy el tiempo Siento que me falta mucho Aprender a organizarme Pero Pero no sé Últimamente Me han estado editando Y me encanta Porque me gusta muchísimo más Cómo quedan las cosas O sea El chavo que me dice Tiene un humor muy padre Y como que lo hace Todo muy bien O sea Como que se ubica De que soy niña Y Entonces como que Por ejemplo Si subo un blog O algo así No, no, no Como que lo edita De niña O sea Notan de que Edito un pato Ah, claro, claro Entonces eso Eso me gusta Que si como que agarra La onda No quiero que se pierda Pues que soy mujer Y así Edición niña Edición niña O sea Que pone como Las palabritas Y cositas así Emojis Entonces Me gusta eso Muy, muy girly Ajá Y luego ¿Viste los tweets Que estaba poniendo Deadmau5? No ¿Qué puso? Como que estaban Haciendo mucho pedo Que Obviamente O sea De como entender ¿Cómo no va a tener gente Viéndolos? Si Los que son fan de Drake Pues obviamente Van a querer Ver a Drake En lo que está haciendo Y luego de que No es como que Están encontrando La cura del cáncer Así puso En el tweet Y La envidiosa Ajá Y Ninja le puso No entiendo Para que vienes Con tus comentarios Negativos Cuando está De que cool la cosa Claro Vamos Pero ahí se andaba No agarramos O sea Tóxico el güey A ver ¿Tú a quién invitarías? ¿A qué cantante Invitarías? A Mario Bautista Ya dice Ah no mames Y ahí la reviento Perra No Este ¿Cómo dice? Si esta No Rumba Rumba ¿Sabes a quién A quién Sí estoy pensando Invitar O sea que Sí puede ser una posibilidad Y sé que juegan Bien cabrón ¿Quién? A Ay güey A los de la América A jugar Mario Kart A los de la Mímica América 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 O sea Unos güeyes Que son mimos Bien verga ¿En serio Es Juan Padre? ¿Que saben jugar? No Pero esos Los güeyes De la América De hecho Todos los futbolistas Juegan muy buen Muy bien Switch Porque Como hay muchas Concentraciones Y antes De los partidos Y eso Todos se la pasan Jugando Mario Kart ¿Neta? Sí Todos Entonces Me gustaría invitar Un día No sé A Oribe Peralta Ay qué padre Estaría con ganas Eres perro Sí La gente se emocionaría Un chorral Y más por la Porque hay mucha Afición de fútbol Acá en México Claro ¿Tú a quién Invitarías? O sea ¿Quién te gustaría? Tipo Ay ¿Quién me gustaría? Así no le hablen No importa ¿Por qué? Sí No importa Ok ¿A quién me invitaría? A la madre Déjame pensar Esto es difícil A Chavana No Guacala ¿Quién me gusta mucho? A ver Chato Si es que me conocen Porque ahorita Yo no me conozco ¿Quién invitaría? A la madre A Natalia Lafourcade O sea Yo siento que Si viene Luna Bella La revientas Sí A Tomero Siento que No, no Tomero que hay mucha gente Mejor vámonos a Anarchy Vente Acá enfrente O sea Imagínate un stream Con Luna Bella No Sí La revientas O sea Obviamente la gente Lo vería Sí Estaría bueno Aparte yo así No sé Pensando bien Y todo Y Ninja Drake Y Aria Luna Bella Venga Es que no se me ocurre a nadie más A ver Déjame pensar Alguien chida Y te voy a escribir La Barbie Regia No, yo creo que Oye ¿A poco la Barbie Regia Todavía existe? Tengo mucho sin saber No, no sé Pero Según yo son como Este Rivales Ah, neta Por ejemplo Ay, imagínate Yo Sin Beaver Me encanta Ah, claro No, pero también Te estás yendo Muy legacy A Obama Tú dijiste Drake No se vale No, no No dije Drake Dije Oribe Peralta No También dijiste Drake Ahorita dijiste Yo diciendo Drake Y tú dijiste Luna Bella No, no, no O sea Que el Ninja Invita a al Drake Y tú Luna Bella Oye, pero Alguien así Quiere en una de esas O sea, no sé Mexicano o mexicana Pues A ver, mexicano Ayuya Ayuya Sí, la revientas Oye, y sí, eh En verdad sí O a A Gael Gael ¿Quién es Gael? No, no te late ¿Quién es Gael? Es un pendejo que estuvo en los Oscars A la Mars ¿Qué piensas? Vea que con tus Qué asco No, no sé Uy, ¿sabes a quién estaría de huevos Invitar? ¿A quién? A Vicente Fox O a Felipe Calderón Ay no A Maderito Estaría de huevo Oye, yo creo que él se acepta El Maderito yo creo que sí acepta Se presta para el chorro de cosas Y de hecho basta fiestas O sea, ¿le pagan por ir a fiestas? No sé si le pagan Pero se quema fiestas Y le empiezan a gritar Maderito Entonces imagínate en el stream Qué cool Yo creo que Vicente Fox Sí, sí jalaría ¿Tú piensas que sí? Eh Dios, no Invitar a los candidatos De la presidencia A jugar en Twitch El día de huevos Nos madrean a todos Bueno, pues hoy voy A echar un Call of Duty Con Con Mid Con Pepe Mid Va a estar bueno Franco Escamilla También Franco Escamilla es cool Pero ya Ya hace Twitch, ¿no? Sí, ajá Sí, o sea Tiene que estar alguien que no Uy, ¿sabes quién? Uy, ya ¿Sabes quién a lo mejor Ha de jugar? Y digo a lo mejor Porque Pues hace ese tipo de cosas De alguna manera Guillermo del Toro ¿Tú crees que juegue? Ay, no No me lo imagino Ah, bueno, no No, no me lo imagino No me lo imagino La verdad Tiene todo para ser gamer Está gordo Y tiene mucha imaginación No, una de esas sí jala Y tiene lentes también, ¿no? Tiene lentes Ay, no Super gamer Ay, ¿sabes a mí quién me encanta? Sí la debes de conocer Mayre Wink Ah, sí, sí la ubico Me encanta, neta Yo creo que ahorita Ella es mi youtuber La veo siempre ¿Neta? Sí, no, me da mucha risa Hizo sin su story Es súper cagada Me encanta ella Eva de mental también juega Ay, oye Eva Eva juega muy bien Ay, ¿Eva? ¿En serio? Sí Eva es traumadita O sea Es de esas que O sea, creo que juega Halo Gears Ajá Y le mete cañón O sea, que se compra Porque ya no se mete A Twitch Seguramente No le ha de haber agarrado La onda Pero Estaría muy cagado Le voy a decir Un día que vende a jugar Es súper buen pedo Es súper buena onda Y son de la bandita, ¿no? Ellos ¿Tú sí supiste de Ugly Zorrat? ¿Qué? Uy, ¿qué le pasó? Andaba viendo Que literal Como que se murió Que le dio a alguien Su cuenta Ya sé ¿Que le dio a alguien ¿Qué o qué? No entendí Ajá, como que le dio a alguien Su cuenta De Twitter O de Instagram Y como que ya no es él Algo así Oye Estuvo muy chido, ¿eh? Sí, gracias por invitarme Ya sabes que Cuando quieran venirse Acá a Monterrey Estoy fuera Acá tienen casa Arre Jalo, jalo, jalo ¿Va? Va, pues Muchas gracias por invitarme Estuvo muy chido Me la pasé muy bien Pues nos vemos pronto Aquí voy a estar seguido, ¿va? Va, igual Cuando quieras Me dices Y le damos Cuando ya andamos más pro Ya no tenga uñas Sin uñas A ver si Ahora sí te invito, ¿va? Va, pues Sin uñas Mira qué mamón Va, pues Arre Saludos Un abrazo Gracias Cúrate, bye